Una voz grita, Foné Boontos Meditación Sábado trigésima semana del tiempo ordinario, año para En la primera lectura que hemos escuchado o leído en el día de hoy Que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículos del 18 al 26 Pablo podríamos decir que manifiesta los dos grandes amores de su vida Los dos grandes deseos que le mueven en su vida Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger Me encuentro en esta alternativa Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para ustedes Como decíamos, dos grandes deseos, dos grandes amores Cristo y el prójimo, el bien del prójimo Esto movía la vida de este gran apóstol, de Pablo Hasta el punto de no saber qué elegir, de no saber qué escoger Y se quedó con las personas Porque al mismo tiempo se quedó con Cristo Para nosotros podría ser un medio Para saber cómo está nuestro amor de Dios Y cómo está nuestro amor o nuestro servicio por los demás Si en nuestro corazón está el deseo inmenso de Dios De querer estar con Él Entonces, automáticamente, nace en nuestro corazón El deseo de hacer el bien a los demás Pero de la misma forma Si ese bien que queremos hacer a los demás Es auténtico y es verdadero En nuestro corazón brotará un deseo inmenso de Dios Son dos realidades que no se pueden separar Que no se pueden alejar la una de la otra Si en algún momento dejamos nosotros De sentir un deseo de amar inmensamente a Dios Quiere decir que nuestra labor por los demás No es auténtica, no es verdadera Y si en nuestra vida se apaga El deseo de hacer el bien a los demás Nuestro amor a Dios no es auténtico No es verdadero Las dos verdades, las dos realidades Tienen que mover nuestra vida Tienen que estar juntas Y la una nos hace revisar cómo está la otra Procuremos nosotros crecer cada día más En estos dos amores En estas dos verdades En un amor sincero, auténtico, pleno y total Hacia Dios Para que nazca en nosotros Un deseo verdadero, auténtico, pleno y total De servir a los demás Un deseo verdadero, auténtico, pleno y total ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video